Yo la presento, recortando un hombre en mi cariño, y esto es un barrio. ¡Vamos, vamos, vamos! 14 minutos al pasado, 10 horas 14, 11.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y un momento muy esperado, un momento de la entrevista que a mí me encanta. Tenemos un emprendimiento conjunto con la gente. Creo que estamos para operar un poco más adelante. Pues eso, realmente la espalda, fui estimulando algunas partes específicas del cuerpo, y tuve un resultado muy, muy positivo, en donde el día de hoy volví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!